Pasión morena, vivos sin cadenas. Híjole, hermano, tenemos que apurarnos con lo de los pedidos. Hoy recibí tres llamadas más. Si entregamos los pedidos a tiempo y limpios, yo creo que nos vamos a hacer de muy buen hombre. Bueno, en eso tienes razón. Totalmente de acuerdo. Y también tenemos que ver cómo aprendemos más de números, de contabilidad, porque el negocio está creciendo. Pues eso es solamente estudiando o contratando a alguien, hermano. Es lo que quiero hacer. Estudiar. Si estudio, voy a ser una mejor persona. Y si soy una mejor persona, voy a poder ayudar más a la gente. ¿En serio quieres estudiar? Claro que quiero estudiar. Y no por lo que vaya a ganar o por lo que represente, sino porque si estoy más preparado, voy a poder ayudar a más personas. No, Manuel, Manuel, ya te había dicho... Y es solo eso, me quiero superar. Quiero ser mejor cada día. ¿Sí? Hola. Hola, Morena. Hola, Morena, ¿cómo estás? Tranquila. Estoy en la oficina. Qué gusto. Qué gusto verte. Este, pues yo... Yo los dejo solos. No, 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 no es necesario. Solo vengo a hablar rápido con Leo. De todas maneras, tengo que arreglar cosas del negocio. Permiso. ¿Hablar conmigo? Ajá. Yo pensé que ya habíamos hablado. Sí. Solo vengo a pedirte algo. Sí, lo que quieras. Bien, quiero que me construyas una cuna. ¿Una cuna? Una cuna para tu hijo. Claro. Por supuesto que la construye. Oye, Leo, a ti te estoy buscando, Morena. Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. Al parecer a tu esposo, Oscar Salomón, lo asaltaron allí en la noche. ¿Qué? A ver, explícate, Fragoso, lo asaltaron y ¿qué más pasó? A Salomón lo asesinaron. Ay, no. No. Perdóname. No, no. Eso no vas a decir que no me dijiste Manuel, ¿no? Sí, perdóname, fue un error, Chucho, por favor. Sí, no, claro, pues al rato va a poner su calcetín y sus calzones, por error también, ¿no? ¿Qué te pasa? No me ofendas. Tampoco se trata de eso. No, tú me estás poniendo el corno a mí y tú eres la ofendida. ¿Cómo? Chucho. Mira, ¿sabes qué? Seré todo lo que quieras, pero a mí no me gusta que me vean la cara. ¿Y sabes qué? Mejor ahí la dejamos. No, 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 Chucho, ahí dejamos que... No, ahí nos vemos. No, Chucho. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tienes? ¿No te habrá faltado al respeto el peladito ese, verdad? No, no, no. No, no, para nada. Dime, porque si te hizo algo, ahorita mismo lo corro. No, no, no es necesario, Manuel, no. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es... es... Terminé con mi novio. Bueno, más bien él terminó conmigo. Pues, ¿qué tipo tan más tonto? ¿Cómo se puede dejar a una mujer tan linda, inteligente como tú? No sé, mira, seguramente todo esto es un malentendido. Pues, déjame decirte que si yo tuviera una novia tan hermosa como tú, no la lastimaría nunca. La trataría como una reina. Sus ojos serían mi razón de vivir, de respirar, de seguir adelante en la vida. La protegería contra el mundo si fuera necesario. ¿Todo eso harías por... por tu novia? Todo eso y más. En verdad lamento el fallecimiento de tu esposa, Morena. Oye, Fraga, ¿está confirmado de que es Oscar? Por supuesto, por supuesto, Leo. Necesito que vayan a reconocer el cuerpo. Yo puedo ir, no es necesario que vayas. Bueno, lo lamento y tengo que irme. Con permiso. No, 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 no. Esto no puede ser, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser verdad. Yo sé que es una desgracia, pero tienes que tranquilizarte, que te puede hacer daño. No, es que Oscar no puede estar muerto, yo hablé con él ayer, yo, 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 yo le... Yo ayer le grité cosas horribles. Ya, Morena, tranquila. Le dije cosas horribles, no puedo estar muerto ahora, es mi culpa. Tranquila, no es tu culpa. A ver, Morena, Morena, no es tu culpa, entiéndelo de una buena vez, no es tu culpa. Amor, es una desgracia, no sabes lo mal que me siento yo también. Ay, Morena. Ven. Hola, buenos días, ¿quieres papaya? Está bien padre. No, gracias. A ver, ven. Espera, ¿qué te pasa? Le vas a decir que sí, Ángel. ¿Por qué tanta pregunta o curiosidad? Don Julio. Don Julio, ¿cómo está, cómo está? ¿Qué te pasa, Ángel? No. ¿Qué madrugado? Oye, te caíste de la cama, ¿eh? No, don Julio, lo que pasa es que le vengo a enseñar algo que le compré a la Jazmín. ¿Qué, qué? Mire. ¿Eh? Caray. Tú ya compraste el anillo y no sabes si Jazmín ha aceptado regresar contigo, hombre. ¿Qué pasó, don Julio? No se hago a fiestas. Oh, no. Digo, Jazmín es la única mujer que he querido y sé que tarde o temprano me va a decir que sí. ¿Va a ver? ¿De veras? No, pues sí, va a ver. Y me voy a casar por todas las de la ley, las tres leyes, es más, y lo voy a invitar. ¿Sabes qué? Que de eso la mejor suerte del mundo, hermano. Muchas gracias, don Julio. Va a ver. Va a ver que cuando me diga que sí, todo va a cambiar. Está bien, Jaz, perdón. Perdón por abordarte de esta manera. Y sé que no me tengo que meter en tu vida privada, perdón. Es como eres tan lindo cuando eres sutil y comprensivo y así. Entonces, ¿me vas a responder o no? Pues. ¿Qué haces hablando con esta tipa, mi amor? Esta tipa tiene su nombre, señorita, se llama Raflin. No sabía que hablaras con tanta familiaridad con la servidumbre de la casa. ¿Qué hora ya solamente estamos platicando? Me queda clarísimo, mi amor. Pero no te preocupes, yo sé el gran amor que me tienes. Hasta hemos hablado de matrimonio, ¿no? Gracias. ¿Quieres que le llames al doctor Fernández? No, 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 estoy bien. Tengo que ir a identificar el cuerpo, ¿no? No, 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 Morena, voy a ir yo. No, Leo, era mi esposo. Morena, no te voy a dejar ir, va a ser muy fuerte la impresión. No puedo creer que está muerto. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Porque tanta tragedia que está pasando en mi vida. Ya, ya, ya. Bueno, tienes que empezar a vivir el duelo, tienes que aceptar lo que pasó. Yo sé que es una tragedia, que está horrible lo que pasó, pero... Se nos queda de otra, hay que aceptarlo. Gracias. Pues hay que avisarle a tu mamá. ¿Quieres que le llame? Yo, yo, yo... Gracias. ¿Te das cuenta? No tenías que ser tan ruda con Yasmín, estábamos hablando. Estaban muy cerca para solo estar hablando, ¿no crees? Está bien. ¿Cómo cuántas veces te lo tengo que decir? Estábamos hablando. ¿Algún problema? A ver, Gustavo, dime una cosa. ¿Tú qué crees que piense tu mamá o el señor Aldo Sireni? Si se entera que estás coqueteando con la sirvienta de esta casa. Su labor en esta casa no tiene nada que ver con tus celos tontos, Giorgia. ¿Celos tontos? Sí. Pues olvídate de todo lo que te dije y ve y acuéstate con quien te dé la gana. No me importa. Qué flojera me dan tus paños. Flojera. Flojera. Bueno, more, mi amor, ¿qué? ¿Pasa algo, mi vida? Mamá, mataron a Óscar. Lo mataron. Ay, Dios. ¿Estás bien? Silvia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Silvia, ¿qué pasó? Silvia, ¿qué pasa, eh? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasó? Era morena. Llamó para decir que... que Óscar está muerto. Oscar. Ay, Silvia. Aléjate de Gustavo, te lo advierto. Él ya tiene novia y que te quede claro. No se lo sé, señorita, por supuesto. Pero yo trabajo en esta casa y él vive aquí, ¿ok? Ah, no te quieras hacer la chistosita conmigo, Jazmín. A ver, entiende una cosa. Gustavo y tú no son iguales, ¿ok? Él no es para ti. Entiéndelo, por favor. Tiene toda la razón, fíjese. Ajá. Afortunadamente no somos iguales. Y con permiso. Aguetele a Lala porque trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?